Bolívar suyo es una película colombiana del año 2002 que indaga sobre la locura y el heroísmo. Los personajes son Alejandra como Manuelita Sainz, el psiquiatra como el psiquiatra, Santiago como el actor que interpreta a Bolívar y Bolívar es Bolívar. Para entender mejor la trama se va a aclarar cuando se está hablando de Santiago y cuando se hable de Bolívar. Santiago era un actor de teatro que fue escogido para protagonizar una novela sobre la independencia de la Gran Colombia. Él representaba a Simón Bolívar, pero tenía conflictos con el papel por la forma en que estaba escrito el guión, pues para él no representaba los sueños ni las esperanzas del libertador. La frustración del actor aumenta en el momento en que los productores deciden que Bolívar muere fusilado por su mismo pelotón, yendo en contra de los hechos históricos, por lo cual Santiago protesta, huye de la grabación y toma un avión hacia la ciudad de Bogotá. Durante las grabaciones, Santiago deja entrever que se personificó tanto en el papel que muchas veces no sale de él, y cree y hace creer a los demás que él es Bolívar. ¿Y qué piensas él, libertador? ¿Lo va a fusilar? Un avión es lo que hubiera necesitado para no llegar tarde a la traición. Mientras tanto, en Santa Marta, el psiquiatra le comenta a la productora y al director que la mejor opción para que Santiago pueda continuar con la grabación es que vaya a un hospital psiquiátrico, para que así recobre su personalidad y sea capaz de distinguir entre Bolívar y él. Ya lo sé, ya me lo he explicado, doctor. Por lo cual, el psiquiatra recomienda a Alejandra que vaya a buscarlo en el papel de Manuelita. Ya en Bogotá, el presidente llama a Santiago para recordarle la cita que tienen al día siguiente para el desfile en honor a Bolívar, y éste confirma su asistencia. Santiago, al llegar a su casa, es recibido cariñosamente por su mamá. El presidente recibe a Bolívar en la casa de Nariño, en donde le hace la invitación a la quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, para una cumbre de países bolivariano. Él acepta, sin antes mencionar... El desfile transcurre normal, sin embargo, al finalizar, el equipo de producción llega al evento, para llevarlo al psiquiatra, pero Bolívar huye en un caballo. Después de unas horas, Santiago va a la casa que solía ser de Bolívar, donde se encuentra con un celacho, que al reconocerlo como el protagonista de la novela, lo deja entrar y le da unos guaritos. Allí, hablan sobre lo poco que la novela retrata al Bolívar real. Bolívar llega a la plaza de Bolívar, en donde frente a la estatua que lo representa, habla sobre lo poco que queda del sueño del libertador y lo miserable que es la actualidad. Al tomar tanto guaro, no era consciente del ruido que estaba haciendo, por lo cual unos policías llegan para llevarlo a su casa. Pero él dice... No, no estoy borracho. Estoy ebrio. Libertad. En ese preciso momento, llegó el equipo de producción y es capturado. En el hospital psiquiátrico, el doctor enfatiza en que Santiago está en el papel de Bolívar. Sin embargo, Santiago le dice que él trabaja en la novela interpretando a Bolívar, pero el doctor le dice... Entonces, ¿por qué se negó a morir? A lo que él responde... Usted no entiende ni mierda. Recordando el compromiso que Santiago tiene con el presidente, el equipo de producción le pide a Alejandra que lo saque del manicomio. Ya en Santa Marta, Bolívar pronuncia el discurso que el presidente le había escrito, pero en la mitad comienza a hablar sobre la falta de carácter de los mandatarios al momento de hacer política. En ese momento, el presidente lo encara, pero Bolívar... Y pide que le den un barco. Santiago y el presidente van río arriba, y al pasar por los pueblos en su cauce, es recibido con algarabía y fiesta, aunque en los medios lo retratan como un demente. La primera noche de travesía, llega un escuadrón armado y se toma el barco. ¡No, cachos, por fin! ¿Quién está al mando de la operación? Arbenio Rovira, del Frente Bolchevique de Salomina. Coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Ejército Popular Revolucionario EPR. ¡A sus órdenes, mi general! Después de esto, Santiago reacciona. ¡Qué susto, tan hijo de puta me pegaron! ¿Quiénes dijo que eran? El bloque guerrillero tiene la intención de entregarle la espada original de Bolívar a Santiago, esto para demostrar su apoyo a lo que él estaba haciendo. El comandante explica lo que hace la guerrilla en el país, a lo que Bolívar responde que eso no se parece en nada al sueño del libertador. En ese momento, llega un emisario del gobierno para hablar con Santiago, pero el bloque del EPR les dispara. Al ver esto, Bolívar, enojado, lo reprende por sus malas acciones. De alguna forma que no sabemos, Bolívar hace llegar sus exigencias al gobierno. Bolívar ha amenazado con suicidarse y con él morirán quienes lo acompañan, incluido el presidente de la República, si los presidentes bolivarianos no asisten a una cumbre en el barco. Él propone firmar la reunificación de la Gran Colombia, redactar una constitución y no pagar la deuda externa. Alejandra, a raíz de una conversación que tuvo con Julita, se reúne con la vicepresidenta para convencerla de que ella debe visitar a Santiago en el papel de Manuelita. Manuelita llega al barco. Se da cuenta que la intermitencia que hay entre Santiago y Bolívar es incomprensible. Sin eso importarle, Manuelita lo convence de hacer la cumbre de presidentes en la Casa de Nariño. Pero a último momento, Bolívar decide hacer la cumbre en su quinta, pero el bloque guerrillero aprovecha para hacerle un juicio al presidente, sentenciándolo a la pena de muerte. Este juicio revolucionario es un acto de nuevo gobierno. ¿Dónde está Bolívar? No se preocupe por él, que la comedia ya terminó. Esta es su escena, señor presidente. Usted y nosotros tenemos unas cuenticas pendientes. Por ser la figura visible de una dictadura civil y de la hegemonía de los partidos tradicionales en el poder, lo declaramos culpable y le decretamos la pena de muerte. ¡Por siempre, EPR! Manuelita le comunica a la vicepresidenta lo sucedido con el presidente y esta cancela la cumbre. Después va a decirle a Santiago que los guerrilleros lo traicionaron y que los van a matar, que deben huir, pero Bolívar responde. No. Si mis enemigos me obligan a elegir entre la realidad y la fantasía, me quedo con la fantasía. Están a punto de asesinar al presidente, pero Bolívar llega y salva al mandatario, controlando la situación. General Paez, los dejo solos un momento y hacen lo mismo de siempre. General Santander, venga conmigo de una vez. ¿Eso que acaba de decir es de Bolívar o es suyo? Lo mismo da. Bolívar obliga a los guerrilleros a actuar una escena del renacer del país, pero al revelarse una guerrillera... Bueno, ya. Deje de hablar tanta huevonada. Dice que creyéndose Bolívar. ¡Vamos! Bolívar dispara su arma al cielo. Lo que alerta a los militares y estos entran disparando a la quinta. ¡Cártel! Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Espero se suscriban. Que lo compartan con sus amigos y pues nos estaremos viendo por acá más seguido.